¡Ey! ¡Ey! ¡Párame ahora qué pasó! Desde la Amazonía Ecuatoriana les canta Francisco Ecuador El jabón de la Amazonía, mi segundo volumen ¡Ey! 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 Despierta mi Ecuador, almas arriba ¡Ey! 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 Ahora sí que se puso la cosa rara ¡Ecuador! Carnavalito, carnavalero, vamos todos a jugar Carnavalito, carnavalero, vamos todos a bailar Así se baila en mi Ecuador, para que goces con tu amor Cuando recuerdo a mi Ecuador, tengo ganas de regresar Con mi familia quiero bailar Carnavalito de mi Ecuador, carnavalito en Guayaquil Carnavalito en Ambato, carnavalito en Guaranda Carnavalito en mi Puyo ¡Qué bello que baila el carnavalito! El yacarrillo, el escenario, le estoy mirando Que adquiere un premio Así, así, así Palmas arriba Nueva York, palmas arriba España Para que baile Uruguay, para que goce Paraguay Baila, baila, baila Colombia Carnavalito de mi Ecuador Los invitados vienen ya Prepararán la chichita ¡Ay, cuñadito, cuñada! Sírveme otra chichita Hasta quedarme borrachito ¡Ay, chicherita, chichera! Sírveme otra chichita Para calibrar ni un poquito más ¡Qué linda guambra para bailar tan bello! Eso sí que me jugó un chichita ¡Cane talento! Carnavalito, carnavalero Vamos todos a jugar Carnavalito, carnavalero Vamos todos a bailar Así se baila en mi Ecuador Para que goces con tu amor Cuando recuerdo a mi Ecuador Tengo ganas de regresar Con mi familia quiero bailar Carnavalito de mi Ecuador Carnavalito en Guayaquil Carnavalito en Gambato Carnavalito en Guaranda Carnavalito en Machabla Esa bailadita como baila Parece una pescadita nomás Aprovechando la canción Un saludo trae a Sasa Zamora Y Mora Santiago Palmas arriba Nueva York Palmas arriba España Para que baile Uruguay Para que goce Paraguay Baila, baila, baila Colombia Carnavalito de mi Ecuador Los invitados vienen ya Prepararán la chichita Ay, cuñadito, cuñada Sírveme otra chichita Hasta quedarme borrachito Ay, chicherita, chichera Sírveme otra chichita Para calibrarme un poquito más Carri, 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 carri Carri, 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 carri Ahí estás el jugador Yo siempre ando calibradito Y una cosa le digo Que mi garganta no es de pano Ni hacha de cualquier carpintero Si tú quieres que me cante Seguí con la chichita primero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!